si me está dando una pizza me está dando una pizza el señor gracias señor muchas gracias si por favor estoy agarrando la pizza gracias pizza ya no dio pizza vamos a dar un paseo un paseo un paseo vamos a ver los animales aquí estamos en lego bueno adiós 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 amor manuel y como andas bye-bye te comes un piejo Mi Mustang 2019 Convertible Bye bye Oh 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 Se nos queda Ya se está chingando La transmisión Vamos a buscar la cabeza Bye bye Hasta luego Bye Hola ¿Tienes novio? No, no tienes novio Está soltera Bye bye Hasta luego No me alcanzas Con mi carro Bueno este Nuestro paseo Ya se acabó nuestro paseo Y bueno nosotros Le seguimos todavía Bueno hasta luego